Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias. Las figuras literarias, también llamadas figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como son la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama. Un escritor acude a las figuras literarias para darle cierta expresividad a su obra. Empecemos con aliteración. La aliteración es la repetición de un sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración, con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Por ejemplo, Como vemos en este ejemplo, el sonido que más se repite es la S. A esto se le conoce como aliteración. Ahora veamos Es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Por ejemplo, Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, si la ordenamos, podría decir Si no recuerdo mal, pero en sentido poético puede sonar Si mal no recuerdo. Otro ejemplo podría ser Del salón en el ángulo oscuro De su dueño tal vez olvidada Silenciosa y cubierta de polvo Veíase el arma Ahora veamos la ironía Es una figura literaria que da a entender una cosa para expresar lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa Por ejemplo ¿Qué buen bailarín eres? Se refiere a alguien que no sabe bailar Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo Ahora veamos la paradoja La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla Por ejemplo Solo sé que nada sé Si anhelas paz, prepárate para la guerra La siguiente figura literaria es Opsímoron Es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias Por ejemplo Por ejemplo Hubo un silencio ensordecedor En realidad el silencio no lo va a ensordecer a uno todo lo contrario Con el silencio uno vive la paz, la tranquilidad Pero en este caso el autor quiere contradecir Otro ejemplo podría ser Menos es más Ahora veamos la onomatopeya La onomatopeya es la representación escrita de sonidos Como por ejemplo Click Crack Bluff Puff Psss Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales Miau Así me saludó el gato Ahora veamos la sinestesia Es una figura literaria que consiste en atribuir una sensación bien sea auditiva, olfativa, visual, gustativa o táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente Ejemplo El amargo pasado que no olvido Hace referencia a una difícil experiencia Suavizó la noche de dulzura de plata Se refiere a un momento de ternura Ahora veamos el pleonasmo El pleonasmo se produce cuando hay redundancia de vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase Por lo general con la finalidad de intensificar su significado Por ejemplo Cuento con todos y cada uno de los presentes Con que diga la palabra todos es suficiente Al decir todos y cada uno se genera un pleonasmo o redundante Otro pleonasmo podría ser Lo vi con mis propios ojos No es necesario decir Con mis propios ojos Ni siquiera con mis ojos Simplemente lo vi Porque al ver Ya está indicando que está usando los ojos para esta acción Hay varios ejemplos de pleonasmos Como por ejemplo Totalmente gratis Nada es medianamente gratis Algo es gratis y ya Entonces es suficiente con decir gratis Lo que pasa es que para una mayor atracción publicitaria Lo que se usa es el completamente gratis O 100% gratis Bueno, estas son algunas figuras literarias que hoy quería enseñarles Pero les aclaro que hay muchas más Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana Nos vemos en una próxima lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!